Hola, muy buenas noches para todos nuestros televidentes. Los saludamos y les damos la bienvenida al sorteo número 3977 de La Fantástica. Sorteo autorizado por EduSuerte en el departamento del Atlántico. En agosto y septiembre, gánate un smartphone con Supergiros. Realizando recargas y compras de paquete igual o mayor a 5 mil pesos, participas en los sorteos semanales por uno de los 15 smartphones que tenemos para ti. Consulta términos y condiciones en www.supergirosatlántico.com.co Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de EduSuerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 44-12. Y así damos inicio al juego de las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Juguemos en La Fantástica y mucha suerte para todos. Ahora puedes expedir tu SOAT fácilmente en la red de puntos Supergiros del Atlántico. Visita nuestros puntos de venta y no te quedes sin comprar tu SOAT. Aplica en términos y condiciones, vigilado y controlado Mintic. Se detienen las balotas y llega el momento de conocer el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 7. En la segunda balota el número 0. En la tercera balota tenemos nuevamente el número 0. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 4. 70-04. 70-04 es el número ganador de la noche de hoy, 20 de agosto del año 2022. Felicidades a quienes acaban de ganar con este número. Y saludamos de manera muy especial a todos aquellos televidentes que nos siguen desde el municipio de Maates, en el departamento de Bolívar. Juega baloto y baloto revancha y conviértete en millonario. No se pierdan un próximo sorteo mañana a las 8 y 30 de la noche. La fantástica, la que paga a ganar. Feliz noche para todos.